En el marco del Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Anunció que al mediodía de este miércoles se reuniría con 100 dirigentes sindicales para precisarles su política laboral. Nuestra política para mejorar los salarios de los trabajadores, para corregir todas las aberraciones, los retrocesos que se aplicaron mediante reformas a la Constitución en contra de los trabajadores de México. Durante la acostumbrada conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo suscribió el documento con la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Morat Bolaños, así como la directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, Berta Alcalde. También el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro, CONSAR, Julio César Cervantes y el director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, Carlos Martínez. Previamente, María Luisa Alcalde dijo que este miércoles la reforma entre en vigor con trabajos de reglas operativas del Fondo y será el Banco de México el encargado de administrar los recursos. Se instalará un comité técnico del Fondo conformado por diversas instituciones y dependencias hoy presentes en esta conferencia, quienes deberán emitir sus reglas de operación y el régimen de inversión que permitirá al fondo garantizar un ahorro sostenido que genere rendimientos en el futuro. Durante la segunda quincena de junio, las Afores, el IMSS, el ISTE, el Infonavit y el INDEP, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al fondo. Adelantó que se abrirá a mediados del año una ventanilla única del IMSS, Infonavit, ISTE y Afores para orientar a los trabajadores y pensionados para que conozcan la reforma y sepan sus beneficios. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.